Silke, ¿por qué te gusta E-Bax fina y segura? Pues porque no me cuesta nada comprarla. Es tan fina y absorbente que hace que te sientas limpia y seca. Y entonces te sientes bien. Y coges el tren para ir a trabajar, y en vez de ir a trabajar, te vas a Zimbabue. Y cuando llegas, un desconocido te da una extraña bebida. Y te conviertes en una especie de superwoman. Y puedes volar y atravesar las nubes. Viajas a París, a Nueva York, a la India, al Caribe, a dos hermanas. Y en todos esos lugares, salvas a miles de personas. Acabas con los malos, y conoces gente interesante. Y entonces te despiertas y ya has llegado. Y te has ahorrado escuchar la conversación de esa pareja tan pesada que tenías enfrente. E-Bax fina y segura, te sentirás limpia, te sentirás bien.